Crear y duplicar efectos dentro de InDesign es una de las tareas más sencillas que puedes encontrar en todo Adobe. Por cierto, para este tutorial te voy a recomendar un área de trabajo avanzado. Seleccionamos el objeto que vas a poner el efecto, simplemente con un clic, te diriges a la parte derecha en el panel de efectos, vamos a dar un clic, clic en FX y clic en sombra paralela. Vamos a activar la opción de previsualizar, pero también vamos a colocar un resplandor o una sombra interior y simplemente vamos a dar clic en ok. Ahora, con el objeto seleccionado vas a hacer lo siguiente, te vas a dirigir al panel de efectos, vas a ubicar donde dice FX y vas a hacer esto, clic y arrastras sobre el objeto que vas a colocar el mismo. Tienes que darte cuenta que la manito con el más se va a aparecer, eso significa que se va a colocar sin ningún problema, pero también puedes hacer lo mismo con fotografías y también con texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!